¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido paisano? Me da muchísimo gusto recibirte una vez más aquí en tu casa, Notas al Migrante. Como todos los días, es un placer poder brindarte información que te es de mucha utilidad. Y justamente la información de hoy va dirigida para todos los guanajuatenses que radican en Dallas, Texas. La Casa Guanajuato en esa ciudad ofrecerá el próximo sábado 7 de marzo servicios para tramitar la renovación y duplicados de la licencia de conducir, además de que la expedir actas de nacimiento gratuitas. La jornada iniciará a las 9.30 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde. La Casa Guanajuato se ubica en el 10.02 de la avenida West Brooklyn en Dallas. También puedes pedir más información al teléfono 214-946-4771. Te recuerdo, querido paisano, lo importante que es compartir esta información con los demás amigos en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete!